Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Nox y esto es Outlast 2 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que puede servir como un intro para toda la parte. Dime cuando estamos bien. Bien, estamos bien. Hace dos semanas, una joven mujer se encontró en marcha, embarazada y sola, en una barren brecha de la calle, cientos de miles de negros. ¡No! 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 La verdad es que debo decir que se ve bastante bien. El primero no se veía mal, pero joder, se ve bastante bien. Tiene el toque este así como granulado, de estilo película. Se le ven los pies, ¿verdad? Sí, se le ven. Saido, no te vayas. Rayada de música, macho. ¿Qué? No estamos solos aquí. ¿Cómo se la gasta el jueguito? A ver. Ahora me imagino que la mujer no estará, evidentemente. ¿Vale? Y la cámara debe ser Nokia, por lo menos, porque... por la hostia que se ha dado. Eh... Tú, pero no veo nada, tío. Ah, vale, vale, vale. Estas son las grabaciones, ¿no? Entonces... Vale. Vale, estas son las grabaciones que le he hecho. ¿Y cómo bajo yo hasta ahí, tío? Vale. No es que se vea mucho. Tengo la gama de tope, pero... Tampoco es que se vea mucho. ¿Y ahora qué? Aquí. Ah, vale. Avanzar por la cornisa. Menos mal que había el camino ese ahí, ¿no? Qué suerte. Vale. Vale, hay que grabar los eventos. O sea, la cámara forma una parte más importante del juego que en el anterior todavía. ¡Oh, mierda! ¡Jesús! Es... No, no hay cuerpos. No está aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! ¿Dónde está lo que acabo de grabar, tío? Aquí. Vale, ya veo. Interesante esa jugabilidad nueva con la cámara, la verdad. No te mares ahora, amigo. Vendaje. Se pueden ver también las vendas. Anda la... La leche. Oye, qué bueno, ¿no? O sea... Esto sería como el menú de inventario. Está de puta madre. Vamos a usar una venda. No necesito. Está chulo, ¿no? Muy interactivo, ¿no? Vale. Visión nocturna. Esto, pues... idem de idem que en el anterior. ¿Qué cojones? ¿Este era el piloto o qué? No jodas, tío. He quedado... He hecho una... A ver... Lo que me jode a mí de estos... Vídeos. El piloto. El piloto. La cosa se va a poner muy jodida. ¡No se va a meter en el piloto! Tengo que ver una cámara... No debería haber nada por miles No estaba solo aquí No estaba solo aquí Hombre, solo no estás, tío Desde que han cogido al piloto y la han reventado Solo no estás Eso está claro Eh, ¿qué pasa aquí? Cormenta Vale, no se abre, ¿no? Vale, no se abre ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo? Eh, parece que se ha suicidado Una pila Las pilas se ven aquí Madre mía, qué turbio todo esto, ¿no? ¡Hostias! Tranquilo, amigo No quiero molestar Joder Madre mía Qué turbio todo Qué co... Están todos un poco zumbados, ¿no? Un poquito solo No veo nada, tío Tengo que llevar todo el rato la cámara Y eso gasta mucha pila Qué cojones Estoy muy turbio todo, ¿eh? Se me va a acabar la puta pila de esto, tío Hay otro ahí Puto outlast Madre mía Se superan, ¿eh? ¿Ocultarse? ¿Cómo ocultarse? ¿En qué? La leche Hola Si es que ya no me queda pila, tío Vale Nos podemos ocultar en estos barriles Cierra aquí Madre mía Una venda Otra carta A ver Qué pone Querido padre Nuestro amado Dios Sigue bendiciéndome con visiones Parece que están todos un poco pirados, ¿no? Esto debe ser Jesucristo de buen año ¿O qué? Vale Nos podemos ocultar en el armario Arrastrándote debajo de camas Vale Vale, guay, guay Tienen Está bien, está bien Las opciones que da Están bien Sube otra vez Es que no se ve nada, tío Menos mal que hay pilas Hasta... Imagino que si se le sube la dificultad al juego Pues habrá menos pilas Evidentemente Oigo algo, eh Para abrir ventanas Vale, se pueden abrir las ventanas ¿Qué cojones? Eran pájaros, creo, tío Maldita sea Encima tengo que llevar todo el rato la cámara puesta, tío Es que no veo No puedo O sea, tengo que llevar todo el rato esto puesto Vale Esta puerta, según pone aquí, tiene Y aquí pues hay que agacharse Está muy bien hecha las animaciones y tal Me gusta mucho, la verdad Está muy, muy bien, eh Está muy, muy bien recreado todo Está chulo, la verdad Estoy esperando algún susto gordo Bueno, la pila otra vez, tío Oigo de todo El tratamento de la matrona El lamento de la matrona Madre mía Eh Sectas Ritos satánicos Y demás Mierda Es algo que Aupesta Y huele esto Recarga la puta cámara, tío Estos son cuerpos humanos ¿No? ¿Pero qué hago yo con esto? No, no Hay que continuar ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pelotas es esa mierda, tú? Madre mía, ¿qué es eso? ¡Oh! ¿Eso es humano? Pues hasta aquí los primeros minutos de Loudlast 2, si os ha gustado me podéis dejar un buen like y nos vemos en la próxima, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!